2 de enero de 1903, Nueva York. En la actual era digital, los bancos pueden enviar millones de dólares a cualquier parte del mundo en un nanosegundo. Pero a comienzos del siglo XX, la comunicación consistía en un ingenioso sistema de caños y ventiladores que enviaban el efectivo de un edificio a otro. La propulsión en un tubo neumático se produce gracias a la fuerza neumática. Cuando hay un ventilador en un extremo del tubo, se genera presión positiva que aleja la cápsula del ventilador. Las cápsulas tienen dos tapas, lo que permite que el tubo se selle herméticamente. Henry y Orson eran dos ladrones que querían obtener dinero fácil. Al investigar el banco, descubrieron que a las 5 de la tarde trasladaban los depósitos a través de la ciudad. Aquí vamos. Orson cortó el caño. Introdujo un pedazo de madera en el agujero y esperó. Aquí vamos. Ven aquí. El banco no los decepcionó. Pronto estaban interceptando los depósitos de toda la ciudad. Sin embargo, a medida que las cápsulas continuaban atravesando los tubos, la presión comenzó a aumentar dentro del caño. ¿Por qué no sale otra? Se atascó. No va a salir. Henry y Orson no querían dejar nada. ¡Tira, Orson, tira! Querían obtener el resto del botín. Se está moviendo. Lo siento. Pero al final, el sueño se transformó en pesadilla. Cuando cortas un tubo neumático, por lo general se libera presión y se inutiliza todo el sistema. En este caso, sin embargo, al bloquear el tubo, las cápsulas transportadoras se atascaron y la presión comenzó a aumentar, lo que hizo que el tubo explotara catastróficamente. Henry y Orson creían tener el plan perfecto para el crimen perfecto, y pronto se volvieron más codiciosos. ¡Tira, Orson, tira! En vez de enriquecerse, tuvieron que pagar las consecuencias. Número 151. Tuvo problemas. Más.